María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es una de las personas que más sabe de cáncer en España, de la investigación contra el cáncer, y le agradezco enormemente que haya estado, que venga esta noche aquí a Hora 25, para hablar de una de las preocupaciones más transversales de todos nuestros oyentes, que es el cáncer que tememos llegar a tener, el cáncer que tiene alguien muy querido, o el cáncer que ha matado a alguien a quien todavía echamos de menos. A medida que investigan el cáncer, ¿se topan con que es una enfermedad más cruel de lo que pensaban? Pues sí, la verdad es que el cáncer es una enfermedad bastante cruel y bastante difícil de controlar, sobre todo cuando ya se detectan los tumores muy avanzados. Tenemos que pensar que una célula tumoral, al final, su origen es una célula envejecida, con daño, una célula que tendría que estar muerta, que tendríamos que haber eliminado de nuestro organismo, pero que consigue sobrevivir a base de alterar los genes y a base de adquirir la inmortalidad. Con lo cual ya se hace muy complicado de tratar. Es una enfermedad realmente muy complicada. Esas células que deberían morirse y no se mueren y empiezan a generar problemas y al final un cáncer en nuestro organismo, no tenemos la manera de decirle al cuerpo, oye, mata esa célula. Sí, de hecho, todo el rato está ocurriendo. O sea, tenemos muchos mecanismos para eliminar el daño primero, lo que pasa que a veces no se consigue eliminar, para eliminar a las células, hay mecanismos de vigilancia. Lo que ocurre es que a veces fallan, sobre todo a lo largo de toda una vida, pues puede fallar. Y por eso el cáncer es una enfermedad que es una enfermedad del envejecimiento. Es a partir de los 40-50 años cuando hay más riesgo de tener un cáncer. Sin embargo, hay cáncer infantil. Sí. Que tenemos a niños de 5 años con un cáncer. Pero son muy diferentes. Primero es una enfermedad rara, la frecuencia es bajísima, y después son tumores diferentes de los tumores adultos. Son tumores que suelen ocurrir porque durante el desarrollo embrionario ha podido haber un movimiento brusco de material genético de un cromosoma a otro. No son debidos habitualmente a la acumulación progresiva de daño en nuestras células, porque fallan todos estos mecanismos para tener intacto nuestro ADN y para eliminar las células dañadas. ¿La letalidad del cáncer en niños es mayor que en los adultos? No necesariamente. Depende del tipo de cáncer. La verdad es que lo que ocurre es que por ser una enfermedad rara hay algunos tumores infantiles que no se han probado tantas estrategias terapéuticas como los tumores adultos. En general hay una correlación directa entre frecuencia de un cáncer y más tratamientos y más posibilidad de supervivencia muchas veces porque cuanto más se estudia más sabemos y más posibilidades tenemos de atacar un cáncer. ¿Y cuál es el tipo de cáncer menos estudiado? O que sí, está feo decirlo así y suena fatal, pero que si lo tuviera más gente se moriría menos porcentaje de gente. Pienso por ejemplo en el cáncer de páncreas. Ellos, los enfermos de cáncer de páncreas, dicen que somos el hermano abandonado. Bueno, el cáncer de páncreas es uno de los más letales, entre otras cosas porque también es muy difícil de detectar y cuando se detecta pues ya suele ser difícil de tratar. Y en general yo diría que cualquier cáncer realmente, incluso el cáncer de páncreas, si se detectara de una manera muy temprana, es decir, si tuviéramos técnicas de derivado o de detección temprana del cáncer, sería curable. Lo que ocurre con el cáncer es que una enfermedad que tarda mucho tiempo en generarse, puede tardar décadas, entre que aparecen unas pocas células tumorales y se detecta un bulto, o ya tenemos un problema fisiológico, que vamos al médico, y eso hace que cuando se detecta sea a veces demasiado tarde. Pero todo lo que sea intentar detectar cuanto antes, ayudará muchísimo al control del cáncer. Ese es el gran temor de muchísimas personas, posiblemente de las que nos estén escuchando, pensar, ¿puedo tener algo y no lo sé? Sí, por eso es tan importante hacerse las mamografías y las revisiones, en el caso de los hombres, son los más frecuentes, cáncer de mama, cáncer de próstata. Bueno, en el caso de cáncer de colon, todas las técnicas de cribado, de sangreneces, de colonoscopias, para cáncer de pulmón. Sería muy importante realmente que hubiera maneras también de ver si tenemos alguna cosa en el pulmón por una simple radiografía. Todo lo que sea avanzar en detección temprana va a ayudar realmente a poder curar un cáncer cuando aparezca. Si mi padre o mi madre ha tenido un cáncer, yo tengo mucha más probabilidad que la persona que está a mi lado de tenerlo. Depende del tipo de cáncer y la edad a la cual tus padres han tenido el cáncer. Si son cánceres muy comunes, si ocurren a edad avanzada, seguramente no tiene nada que ver con que tú ya has podido heredar algún gen que te va a hacer más susceptible al cáncer. Pero si, imagínate que en tu familia, pues no sé, tu madre ha tenido cáncer de mama, tu tía por la línea materna y tu hermana, pues seguramente tendría que estar preocupada de mirar a ver si he podido heredar algún gen del cáncer. O sea, que hay una línea genética clara. Sí, hay un 5% de los tumores tienen origen genético. Esto quiere decir que hay alguna alteración genética que has podido heredar de tus padres que te va a dar un mayor riesgo de tener cáncer por tener alguna proteína importante alterada. Por ejemplo, proteínas que son importantes para reparar los daños en nuestras células, esas pueden dar lugar a que tengas más riesgo de cáncer. ¿Qué tipos de cáncer son aquellos que, si los ha tenido un familiar cercano, yo debería hacerme un análisis o ir al médico para que determine si me tengo que hacer un análisis? Pues puede ser cáncer de mama, por ejemplo, próstata también. Cáncer de mama y próstata pueden estar asociados a las mismas mutaciones, en unos genes que son genes de reparación de daño. Y claro, si están mutados, pues va a haber más riesgo de cáncer, cáncer de colon, algunos tipos de cáncer de pulmón. Hay algunos cánceres que sabemos que tienen un componente hereditario, aunque son la minoría. La mayor parte de los tumores ocurren con el daño que se va acumulando a lo largo de la vida. Y son enfermedades que aparecen cuando somos mayores o muy mayores. Habla usted de que el cáncer es una enfermedad que está relacionada con el envejecimiento. ¿Usted estudia precisamente eso, el papel de los telómeros, que son, si no me equivoco y dígame, son unas pequeñas estructuras que están al final de nuestro material genético y que cuando se van acortando esos telómeros contribuyen a que aparezcan las enfermedades asociadas al envejecimiento como puede ser el cáncer? ¿Es esto más o menos, no? Sí, sí, así es. Lo he explicado muy bien. Si pudiéramos retrasar el envejecimiento de nuestros cuerpos o que esos telómeros no se redujeran de esta manera, habría menos cáncer. Sí, de hecho el cáncer es rarísimo cuando somos jóvenes, cuando somos personas todavía jóvenes. Empieza a ser prevalente a partir de los 40, 50. Y además hemos hecho el experimento. Si nosotros, haciendo que los telómeros sean más largos, alargamos la vida, por ejemplo, de un ratón, y hemos conseguido alargar su vida, pues el cáncer también aparece más tarde. Es decir, el cáncer va asociado a esa acumulación de errores que produce el envejecimiento. Y si retrasas el envejecimiento, pues retrasas el cáncer también. O sea que ahora mismo la vía más probable para acabar con el cáncer o evitar que nuestro cuerpo genere cáncer es alargar artificialmente los telómeros. Bueno, como eso es algo que todavía no podemos hacer en humanos, se ha hecho en ratones, pero en humanos no se ha hecho todavía. Y de hecho, si se hace alguna vez, será para tratar enfermedades. Eso será el primer paso. Después podemos pensar en prevenir enfermedades. Pero al principio será para tratar enfermedades degenerativas. Lo que podemos hacer es tener hábitos de vida que contribuyan a que nuestros telómeros no se acorten antes de tiempo. Por ejemplo, digamos. Pues ejercicio físico, no fumar, una buena alimentación. Realmente son cosas de sentido común, pero que se ha visto que todo lo que ayuda a mantener nuestro cuerpo más sano, que a nivel molecular sería más libre de daño, sin menos daños, va a contribuir a que también se retrase el cáncer. ¿La alimentación influye en que tengamos cáncer? La alimentación puede influir y la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones claras, por ejemplo, no consumir carnes rojas, carnes procesadas, bueno, toda una serie de cosas que se ha visto que pueden aumentar el riesgo de cáncer. ¿Entre los vegetarianos hay menos cáncer? Pues mira, no te vas a responder a esta pregunta ahora, no sé si hay menos cáncer, porque también ocurre una cosa, que muchas veces los pesticidas que se utilizan en la agricultura son análogos de hormonas y las hormonas se han asociado con cáncer de mama o cáncer de próstata, con lo cual yo creo que hay que tener en cuenta la calidad del producto que estamos consumiendo. Y partiendo de que nada es milagroso, ¿hay algún tipo de producto, de comida que me pueda ayudar a mí a hacer difícil que mi cuerpo desarrolle un cáncer? Bueno, primero no tenemos que agobiarnos con esto, porque ya te he dicho antes que el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento, incluso si llevamos una vida perfectamente sana, etc., tenemos un riesgo de cáncer porque vamos a envejecer. Sí que es verdad que si agotamos antes de tiempo nuestra juventud, por decirlo de alguna manera, a nivel molecular, que pueden ser estos telómeros o pueden ser otras rutas del envejecimiento, tendremos más riesgo de cáncer también. Mariano Esteban, que es virólogo del CSIC, que lidera el desarrollo de una de las vacunas contra el COVID, decía hace unas semanas que las vacunas del cáncer se pueden hacer. Conocemos ya, por ejemplo, la vacuna contra el papiloma humano, pero ¿cuál es el futuro de la vacuna contra el cáncer? ¿En qué líneas de investigación se está trabajando? Bueno, pues una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y es un campo de investigación ahora de hecho muy activo, es lo que se llama la inmunoterapia. Y es que para atacar el tumor no solo podemos recurrir a cosas que sean muy tóxicas, que van a matar a cualquier célula que se multiplique, como puede ser una radioterapia, una quimioterapia. Por muy específica que sea la quimioterapia, va a tener siempre un efecto secundario. Porque mata lo malo, pero mata también lo bueno. Suele matar también lo bueno, porque al final una célula del cáncer es una célula. Será una célula aberrante, pero es una célula que está viva, con lo cual, claro, siempre hay algún efecto secundario en otras células que también se multipliquen, por ejemplo, para regenerar nuestros tejidos. Por eso la pérdida de pelo muchas veces, porque el pelo es algo que se regenera constantemente. Una de las cosas que hemos aprendido es que se puede ayudar al sistema inmunológico, utilizar el sistema inmunológico para acabar con el cáncer. Es la llamada inmunoterapia, que se hace de distintas maneras. Puede ser fármacos, quimioterapias, que van a activar a potencial unas rutas que hacen que nuestras células inmunes ataquen a las células del cáncer, pero podría ser también una vacuna. De hecho, la compañía que generó la vacuna, que después ha dado lugar a la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la compañía BioNTech, estaba centrada en el desarrollo de vacunas contra el cáncer. ¿En ese caso qué se pretende? Pues se pretende que nuestro sistema inmunológico mate específicamente a células que están produciendo alguna proteína aberrante que tiene un tipo de tumor. Hay tumores que tienen muy frecuentemente una alteración. Entonces se podría pensar en una vacuna que vaya a destruir células que tengan esa alteración. Y eso podría valer para un porcentaje alto de pacientes, en ese caso, en esos tumores. ¿Y eso ya está funcionando? Esto no hay ninguna cosa que esté ahora mismo funcionando como vacuna contra el cáncer, que esté aprobada, pero se están desarrollando. Se están desarrollando y la inmunoterapia sí que se ha aprobado y hay tratamientos contra cáncer de pulmón, por ejemplo, con inmunoterapia. Una vez que el cáncer ya se ha formado, lo fundamental es que no haya metástasis, que no se pase ese cáncer a otros órganos. ¿Cuánta porcentaje de muertes por cáncer son por el cáncer en sí y cuánta es por la metástasis que genera? La metástasis es lo que suele ser la causa de muerte. El 90% de las muertes por cáncer son por metástasis. Por eso estudiar la metástasis es importantísimo. Y es un proceso que no se ha estudiado mucho. Ahora se está estudiando mucho. En el CENIO tenemos varios grupos estudiando metástasis, porque eso podría ser la clave de todo. O sea, aunque haya un tumor que aparece en un órgano, pues bueno, vamos a quitar ese tumor, el tumor desaparece. Pero muchas veces el tumor en el sitio original desaparece, pero queda alguna célula en la sangre que al cabo de los años se ha reproducido en el pulmón o en el hígado produciendo una metástasis y al final es la causa de muerte del paciente o en el cerebro. Por ejemplo, las metástasis cerebrales son de las peores, porque es muy difícil que un fármaco cruce al cerebro por la protección que tiene el propio cerebro. Por lo tanto, es muy importante también estudiar la metástasis. Si fuéramos capaces de bloquear la metástasis, acabaríamos con el 90% de las muertes por cáncer. Aunque hubiera tumores primarios, pues se quitarían, se eliminarían por una radioterapia dirigida a una quimioterapia y seguramente no habría muerte del paciente. Pero la metástasis es algo como invisible, que es difícil de detectar y al cabo de los años se vuelve a reproducir el tumor. ¿Pero cómo funciona la metástasis? ¿Es como un contagio de células o una contaminación? De alguna manera. Lo que ocurre es que en el sitio original donde está el tumor, algunas células del tumor se pueden escapar. Se escapan por los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, viajan y se quedan agazapadas a veces años, a veces décadas, hasta que de repente empiezan a multiplicarse otra vez y producen el tumor original o parecido al original en otro órgano. Y eso suele ser la metástasis, suele ser la causa de muerte. Una vez que eso ha ocurrido, es muy difícil controlar el tumor. ¿Pero cómo se explica que esa célula esté 5 o 6 años agazapada, escondida? Sí, por ejemplo, en el caso de la metástasis cerebral, en el CENI hay un grupo de Manuel Valiente que estudia esto y lo que se ha visto es que se quedan pegadas a los vasos sanguíneos, viajan por los vasos sanguíneos, se quedan pegadas como las paredes de los vasos, pueden estar así muchísimo tiempo y después algo pasa que vuelven a multiplicarse y pueden llegar a formar el tumor. No se sabe por qué se reactivan. Pues eso se está estudiando. También se estudia por qué viajan a unos órganos, porque no todos los órganos son receptores de células del cáncer. Son normalmente el pulmón, el hígado, el cerebro, pero no otros. Y además se sabe que muchas veces educan a esos órganos. O sea, antes de viajar incluso, ya están educando al órgano que los va a recibir. Entonces esto ocurre, mandan señales y entonces, por ejemplo, en el CENIO tenemos varios grupos estudiando estas cosas, porque eso podría ser una clave de acabar con tumores ya avanzados. La clave más importante es prevenir, desde luego, detectar a tiempo, pero una vez que aparece y es un tumor avanzado, sería poder bloquear la metástasis. El cáncer mata a casi dos millones de europeos al año, pero cada vez somos una población más envejecida y como usted nos ha explicado, el envejecimiento lleva directamente a un aumento del número de cáncer. ¿Será la enfermedad prevalente en los próximos años en nuestra sociedad? Sin duda, ya lo es y seguirá siéndolo, porque en general lo que va a ocurrir es que va a aumentar todas las enfermedades del envejecimiento. El Alzheimer, las predicciones de Alzheimer, va a ser el doble de personas que ahora. Y eso es por el envejecimiento demográfico. Cada vez va a haber porcentualmente más personas mayores de 65 años. En nuestro país, en el 2050, un tercio de la población tendrá más de 65 años. Una edad a la cual el riesgo de cáncer es alto. Con lo cual podemos esperar y ya está ocurriendo que cada vez va a haber más casos de cáncer. Y ante esto, ¿los estados están invirtiendo lo suficiente? Pues yo creo que deberían invertir en lo que hemos hablado antes, en prevención, detección temprana, pues para hacer que ese porcentaje sea menor. Previniendo o detectando a tiempo para evitar pues todo el gasto sanitario, obviamente, que va a haber asociado. Y en la investigación, entiendo. Y la investigación, claro. Tienen la figura amigo o amiga del CENIO para que particulares, asociaciones, empresas, fundaciones puedan donar dinero que va dedicado en exclusiva a la investigación y a la contratación de profesionales. Los amigos y amigas realmente nos ayudan al estadio inicial, al estadio de descubrimiento, del conocimiento también. Y en el caso del programa Amigos del CENIO, lo que nos permite sobre todo es traer talento investigador porque tenemos muchas restricciones ahora mismo en nuestro país para contratación de personal, investigador. y pues el dinero que entra a través de amigos y amigas del CENIO nos permite traer talento investigador que está por fuera de España a trabajar al CENIO. La mayor parte de las personas que contratamos son no españoles, no españoles que están fuera y que vienen a nuestro país al CENIO a trabajar. Y esto es gracias a esta flexibilidad que nos permite el dinero de las donaciones de los ciudadanos y ciudadanas que nos apoyan. ¿Qué tipo de restricciones tienen? Que me ha dicho, tenemos muchas restricciones para fichar talento. Sí, 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 hay una tasa de reposición. Por ejemplo, no podemos contratar a más personas de las personas que se han dado de baja el año anterior. O sea, hay una serie de restricciones que aunque tengamos muchas veces los fondos, pues no se permite con dinero público. En cambio, pues dinero de nuestros amigos o amigas nos permiten dar ese paso extra y poder hacer más investigación. En comparación con, iba a decir con otros países, pero en comparación con otras zonas del mundo, ¿la inversión europea en investigación contra el cáncer está a la altura? Yo creo que la inversión europea es bastante generosa. De hecho, Europa financia proyectos de excelencia que sean del Consejo Europeo de Investigación. Y en el CENIO, por ejemplo, ahora tenemos ocho, que es muchísimo. Es decir, que identifica el talento y lo financia muy bien. Para que te hagas una idea, un proyecto europeo del Consejo Europeo de Investigación pueden ser dos millones y medio de euros. Nuestro país, a los mejores proyectos, como mucho, les da medio millón de euros. O sea, si el Estado español invirtiera al nivel que invierte Europa en los proyectos más brillantes, realmente tendríamos muchísima más financiación. Europa suele ser bastante generosa. ¿No está a la altura la inversión que hacemos en España? No, no llegamos a la media europea. El porcentaje del PIB que se dedica a investigación en España no llega a la media europea, cuando España debería estar por encima de la media europea. ¿Y cuando usted les dice esto a los políticos, qué le dicen? Bueno, yo creo que todos son conscientes de que esto es importante, pero después tiene que ser una prioridad, ¿no? A la hora de repartir los fondos. Pero sorprendente es que no lo sea. Me refiero, todos tenemos algún familiar que tiene cáncer, que ha tenido cáncer. ¿Cómo no existe una prioridad? Bueno, yo creo que al final, seguramente, pues tendría que ser la propia sociedad española, los ciudadanos y ciudadanas, que decidan qué es importante para ellos, ¿no? Que quieren que su gobierno apoye, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo importante y la clave, ¿no? Por eso en el CENIO también hacemos mucha labor de divulgación, de contar qué es el CENIO, para qué vale la investigación del cáncer. De hecho, amigos y amigas del CENIO también tiene ese papel, ¿no? De tener más amigos, ¿no? Más gente que nos conozca, que trabaje con nosotros. Si yo ahora aporto 50 euros al CENIO, ¿a qué van a ir esos 50 euros? Van a ir íntegramente el 100% a contratación de personal investigador. Van a ir a una bolsa, un fondo, que es un programa de becas de contratos internacionales, que se llaman Contratos Amigos del CENIO, y que cada año seleccionamos a los mejores candidatos y les pagamos con estos 50 euros tuyos, más 50, más 50, más lo que sea, y podemos ofrecerles un contrato de dos años. Todos hemos oído alguna vez a algún famoso que dice que se ha ido a Houston a tratarse con tal o cual doctor o en tal o cual hospital. ¿Esto sigue teniendo algún sentido a día de hoy? ¿A día de hoy quién más dinero tiene, más posibilidades tiene de curarse? Yo creo que afortunadamente no. O sea, es verdad que cuando van a Houston, realmente van a Houston, porque ahí es un, bueno, por supuesto, es un centro de investigación del cáncer top en el mundo, y tienen muchos lo que se llaman ensayos clínicos de fase temprana. Esto es cuando se está probando un fármaco nuevo, es decir, cuando ya no hay nada que funciona, lo que es estándar, que puede ser igual en España que en Estados Unidos, es lo mismo, no vamos por atrás, pero claro, tienes más opciones a probar fármacos nuevos, a participar en un ensayo clínico. Nuestro país afortunadamente cada vez tiene más ensayos clínicos en fase temprana. De hecho, yo diría que incluso ha sido pionero en que haya muchos ensayos clínicos en fase temprana, que lo que hace es dar la oportunidad al paciente de que se pruebe un fármaco muy novedoso, que puede ser la salvación, o que puede tener un impacto muy importante en su tumor. Una cosa que me tortura cuando lo pienso es someterte a un ensayo clínico en un momento tan jodido de tu vida y que te toque el placebo. Bueno, esto también es verdad, ese riesgo hay, pero también es verdad que si algo funciona, se detecta bastante pronto y se suele intercumpir el ensayo y de repente tratar a todo el mundo con este fármaco. Es decir, que eso ha ocurrido. Cuando algo realmente es revolucionario, rápidamente, y el placebo no queda sin tratar, el placebo queda tratado con el tratamiento estándar. Usted dice que en el siglo XXII seguirá habiendo cáncer. Yo le pregunto... Sí, habrá incluso más. ¿Cuándo conseguiremos que el cáncer no nos mate? ¿Hay alguna previsión? ¿O es fantasía pensar esto? No, no es fantasía. Yo creo que tenemos que avanzar muchísimo en detección temprana. Yo creo que si avanzáramos en detección temprana habría mucho menos cáncer o no sería tan mortal o tantas muertes por cáncer porque se eliminaría antes de que fuera una enfermedad mortal. Y después, pues, una investigación. Gracias a la investigación cada día tenemos más tratamientos, más curaciones y yo creo que esa es la esperanza. No sabemos todo el cáncer. El cáncer es una enfermedad complejísima y lo que tenemos para atacarlo es proporcional a lo que sabemos. Cuanto más sepamos, más herramientas vamos a tener contra el cáncer. En torno al cáncer hay muchísimas leyendas urbanas y estoy convencido de que usted está harta de contestar a estas preguntas, pero me gustaría planteárselas por si nos puede ayudar. ¿El móvil en el bolsillo, por ejemplo, afecta al cáncer de testículos? Pues yo no... La verdad es que no he visto estudios que demuestren esto, pero bueno, igual me tengo que poner a... Yo no, desde luego así, lo primero que me da a la mente es que en principio no. Las antenas de teléfono no nos dan más cáncer. Bueno, a lo mejor las de teléfono no, pero a lo mejor de alta tensión, etcétera. Es todo un campo de estudio también, Las radiaciones de baja intensidad, cómo esto puede estar afectando a que tengamos más tumores, ¿no? Yo creo que al final si hubiera algo clarísimo pues lo sabríamos inmediatamente, ¿no? Después de que me comuniquen que tengo cáncer, ¿qué pregunta debo hacer para situarme en la verdadera gravedad? Ya, pues yo creo que cada vez más los médicos que tratan a los pacientes pues les dan más información porque el paciente cada vez está más informado y si no, pues va a buscar la información. Yo lo que haría siempre si estuviera en esa situación es pedir segundas opiniones, o sea, preguntar al médico o la médica que me diga exactamente qué es lo que está pasando y qué tengo que esperar y cuáles son mis opciones y pues consultar también, consultar con algún otro experto. ¿Lee muchas barbaridades en internet? Bueno, yo no suelo mirar mucho las redes sociales, la verdad, pero debe haber bastantes barbaridades, ¿no? Y eso lo hemos visto, pues por ejemplo, con COVID-19, con las personas que son antivacunas, debe haber todo tipo de barbaridades. Al final yo creo que es importante pensar que la ciencia es el camino que no será perfecto. A veces la ciencia también se equivoca y hay que ir para atrás y corregir lo que no era correcto, pero es el camino más certero para avanzar en el conocimiento, ¿no? Yo creo que tenemos que confiar en la ciencia. A veces tiene tentación de tirar la toalla porque sea un camino muy lento el de la ciencia o no, o cada día le estimula. Pues cada día me estimula porque es verdad que es un camino lento, pero no tan lento, lo que hemos visto por ejemplo con COVID-19 nos dice que la ciencia puede ser rapidísima, es decir, que es una maquinería internacional hiperconectada de un personal hiperformado y que cuando hay un reto global y hay financiación suficiente para abordarlo, el resultado es una maravilla, es decir, que en menos de un año nos hemos vacunado todos de la aparición de una enfermedad mortal en un porcentaje alto de personas, ¿no? María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muchísimo acierto. Muchas gracias, un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!